Hola amigos, estamos en Cocina Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy les voy a presentar a Consuelo Saez, que es una amiga española, bueno española mexicana, tú eres de... Yo nací en el Distrito Federal, pero mis padres eran refugiados de la Guerra Civil. Ajá, entonces bueno, vamos a aprovechar su conocimiento de la cocina española y nos va a estar acompañando con algunas recetas. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hoy vamos a preparar una receta que es típica de todo el norte de España, esta es la versión aragonesa que era de donde es mi madre, que es el pollo al chilindrón. Platícanos qué ingredientes necesitamos para este pollo al chilindrón. Para el pollo al chilindrón se necesita, en primer lugar, pollo, pechugas, en este caso estamos haciendo, pero se pueden sustituir por cada persona, por una pata y un muslo, jamón serrano, que vamos a trocear. 200 gramos, aproximadamente 200 gramos para las 6 medias pechugas, un vaso de vino blanco, una cebolla entera picada, dos dientes de ajo picados, tres pimientos morrón rojos, cinco jitomates guajes, sal, pimienta y aceite de olivo. Dos hojitas de laurel para ponerla en la salsa. Lo primero que hay que hacer es poner al fuego directo los pimientos morrones y esperamos a que la piel se empiece a quemar. Al mismo tiempo hay que preparar también la cebolla y los ajos muy bien picados. Una vez que el pimiento morrón tenga la piel quemada, se pone dentro de una bolsa de plástico y se pone a sudar unos minutos, cuatro o cinco minutos es suficiente para poderlos limpiar bajo el agua fría. Y una vez que se tiene limpio, se abre, se le quita la cabeza con las semillas y estas venas, es muy importante quitarlas en los chiles normalmente porque es lo que produce el picor y en este caso porque si no amarga. Se procede a cortarlo en tiras del grueso que la cocinera le guste. Así es como deben quedar. Entonces, empezamos por freír nuestro pollo en aceite de olivo que se puso en el fondo de la olla. Se fríe por ambos lados, aproximadamente yo creo que unos tres minutos de cada lado, de tres a cuatro minutos. Ok, nada más como sellarlo un poco. Como sellarlo, exactamente sellarlo. Vamos a meter las seis media pechugas aquí. Ya se están sellando. Una vez que tengamos un lado sellado y le demos la vuelta, le vamos a agregar el jamón serrano para que se fría con el pollo. Este lo troceamos, ¿verdad? Lo hicimos en cuadros como grande. Sí. Entonces enseguida lo que vamos a hacer es licuar el jitomate, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso es simplemente cortarlo como lo quieran cortar para que sea más fácil licuarlo y ponerlo en la licuadora nada más. Nuestro siguiente paso es poner la cebolla en el pollo, el ajo y los pimientos morrones ya cortados. Permite que se dé una pequeña freída a estas verduras. Así. Una vez que está ligeramente frita la cebolla y el ajo, ligeramente lo recalco, se le echan los jitomates que hemos molido. Se puede colar, ¿verdad? Se puede colar o se le puede poner entero verdaderamente al gusto de la gente que está guisando. En este momento le damos una pequeña movidita para que caiga el jitomate y se deja a hervir a fuego medio aproximadamente unos 20 minutos. ¿Le ponemos sal, le ponemos pimienta? Le ponemos sal y pimienta. ¿Lo vamos a coser tapado o destapado? Tapado unos 15, 20 minutos. Esto ya huele delicioso, ¿eh? Esperemos que esté delicioso. Vamos al último paso, que es agregar el vino blanco y el laurel. Y ahora sí, se deja hervir 20 minutos a que se concentre la salsa y obviamente a que se evapore el alcohol. Ay, pero si el alcohol es lo más rico, ¿para qué quieres que se evapore? Por si tenemos a alguien viéndonos que sea alcohólico, que sepa que se lo va a poder comer después de 20 minutos. Perfecto. Ay, pues esto huele deliciosísimo, ahora sí. Probemos entonces. ¿Por qué se llama el chilindrón, eh? Siempre se ha llamado así. Estoy, no tengo ni idea, pero sí es muy español. Del norte de España, ¿eh? Probemos a ver qué tal quedó. Bueno. Está bueno. Muy bueno. Y quiero decirles que si les sobra pollo al chilindrón, en unos días pueden desmenuzar el pollo, poner arroz en una olla, freírlo como lo freímos normalmente, echarles el pollo con la salsita al chilindrón y agua. Y tienen arroz al chilindrón. ¡Oh, qué rico! Pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Me divertí mucho y espero que les guste esta receta. Gracias a ustedes. Esto es todo por hoy en Cocina Natural. Hasta la próxima.